El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, anunció este sábado la eliminación del pago de la tenencia vehicular en el estado y que no habrá aumento en ninguno de los impuestos estatales en 2018. Así lo dijo en su mensaje central del segundo informe de gobierno, ante el secretario de Educación Pública, CEP, Aurelio Nuño Mayer, quien acudió a la entidad con la representación presidencial. Anunció, el 2018 no habrá tenencia, nadie va a pagar tenencia el 2018, este es un acuerdo que tuvimos con los diputados, no habrá pago de tenencia, enfatizó. En un evento en el gimnasio Nuevo León, también resaltó que no habrá ningún crecimiento a ningún impuesto, no se subirá ningún impuesto, estatal. Paguen sus impuestos a tiempo, a los que tenemos hay que pagarlos a tiempo, porque si no entonces no podríamos tener como contratar más maestros, dijo. También informó que en breve inyectarán mayores recursos, con apoyo del gobierno federal, para llevar a cabo labores de mantenimiento de las líneas 1 y 2 de servicio de transporte colectivo metro. Igualmente resaltó que en próximos días terminarán la requisa del transporte de la ECOBIA, ya que han llegado a un acuerdo para que los concesionarios de dicha empresa se vuelvan a hacer cargo de las operaciones con mayor eficiencia.